José Luis Don Juan de la Peña, coordinador de fortalecimiento municipal en Nayarit, agradece que el secuestro o levantón que trascendió la tarde de ayer en la capital Nayarita, solo se haya tratado de un simple incidente de tránsito propiciado por un trabajador del taller, a donde dirigió su unidad para su respectiva reparación. Al respecto detalla el funcionario estatal. Yo quiero comentarles que lo que sucedió es que ese vehículo yo lo metí a reparar, al parecer del taller donde lo tenía, lo sacaron a probar y hubo algún incidente con gente armada y la persona, el muchacho que lo llevaba pues fue liberado casi en inmediatez, mi vehículo no sufrió ningún daño y yo ayer mismo pude rescatarlo. José Luis Don Juan de la Peña dijo desconocer a ciencias ciertas y se trató de alguna confusión con el joven que conducía su unidad por considerar que declarar al respecto sería caer en el terreno de las presunciones, lo que sí tiene claro dijo es tener tranquila su conciencia y que lo que tiene es producto de su esfuerzo y trabajo honesto, además apuntó no tener problemas con nadie. No hay ningún problema de ningún tipo, de mi parte con nadie, ni mis bienes absolutamente, que la verdad son pocos. Sé que esto cae ya en el terreno de las presunciones, verdad, sí lo que me comentaron algunas, alguien, algún testigo presencial, que al parecer hubo un incidente de tránsito y bueno, pues fue con gente que llevaba armamento y por eso se dio un poco más escandaloso el asunto, pero felizmente no hubo mayor consecuencia. Y agradecerle al señor procurador y a las autoridades, pues en principio el interés por la seguridad y la salud personal y familiar y todo excelente, muy bien, muchísimas gracias. Finalmente el funcionario estatal dijo que derivado del principio que propició el incidente de tránsito, no tiene previsto la asistencia de algún tipo de seguridad personal extra. Gracias. 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 Gracias.